¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Este disco, lo que escuché, este disco es arte, loco. Lo que suena, tremendo. Oh, boom bap. Una cachetada, espero. Oh, un building. Oh, dame ese tambor. Dámelo, dámelo. Let me alone, que voy a hacer una demostración. De como si quiero puedo controlar la situación. Tengo un corazón que late al son de ritmos creados por buenos beatmakers, pero si no por mí mismo. La habilidad de rimar lo que me provoque. Y la humildad para levantar la mano en un toque. Mi personalidad desde un Skywalker, ya que no creo en límites y mis metas no tienen tope. Oriundo de los sin techos, el cementerio. Enviaba los teques, pues pa' mi crianza no había ni medio. Ni pa' comer, ni pa' el colegio. Decisión que tomaría cualquier madre con buen criterio. Sobrino del primero que le cayó el rayo de fuego por la guerra que aún sigue con primero de mayo. Mejor me callo antes de que me provoque la de anís. La bendición y un abrazo para todos los matriz. Yo, check this. Mis dos hijas me hacen feliz. Y verlas crecer y sonreír es mi fuerza motriz. La familia es sagrada, como dice Real. Yo en total acuerdo porque doy la vida por la mía. Y los que no están no se olvidan después de su novenario. Se recuerdan todos los días, solo que en distintos horarios. Como cualquiera quisiera ser millonario. Pero como poco sé que nunca olvidaré mi barrio. Queda en el sur, los difuntos te dan un tour. El nombre hace que crean que duermes bajo un cielo gris o azul. Gente buena y mala, atrasos y avances. Dios, no permitas que otra bala a mi familia alcance. Queda en el sur, los difuntos te dan un tour. El nombre hace que crean que duermes bajo un cielo gris o azul. Gente buena y mala, atrasos y avances. Dios, no permitas que otra bala a mi familia alcance. En las últimas noches poco descansé pensando. Que desperdicié presencia solo por estar jugando. Como aquella vez que aquel llamando. Él ahora ausente. Por haberme distraído al colgar le decía la muerte. No sé si fue inocente, aquel deseo pedido. Lo que sé es que al día siguiente ya el mismo se había cumplido. Y he vivido arrepentido, pues creo que yo soy culpable. Por haber dicho esa frase que me alejó de mi padre. Fue allí con solo siete años cuando supe. Que tu cara es la que sufre cuando para el cielo. Lo escupes, que no importa donde o con quien te involucres. La muerte de algún ser querido será quien te eduque. No se olvidan después de su novenario. Se recuerdan todos los días, solo que en distintos horarios. Como cualquiera quisiera ser millonario. Pero como poco sé que nunca olvidaré mi barrio. Queda en el sur. Los difuntos te dan un tour. El nombre hace que crean que duermes bajo un cielo gris o azul. Gente buena y mala, atrasos y avances. Dios, no permitas que otra bala a mi familia alcance. Queda en el sur. Los difuntos te dan un tour. El nombre hace que crean que duermes bajo un cielo gris o azul. Que temor. Gente buena y mala, atrasos y avances. Dios, no permitas que otra bala a mi familia alcance. Dios, no permitas que otra bala a mi familia alcance. Y ahí te suelta un poco el sample. Qué lindo eso. Porque te muestra de dónde sacó él. Qué locura eso. Me gustó mucho la composición. Como ese detalle. Qué loco. Qué loco. A ver. La letra es. La letra es espectacular. O sea, creo que la letra tiene esto de que al mismo tiempo que va tirando un rap conciencia. Y va. Sobre todo esto de los valores de la vida. De los valores que tiene que tener una persona. Y me vuelve loco el hecho de que, por más de que es un beat súper repetitivo. Porque si se dan cuenta. Ahí. Lo que hace es darle estos pequeñitos arreglos en el bombo. Lo que más me gustó fue el hecho de que, cuando armó ese arreglo, antes de la segunda barra. Ese arreglito. Lo que hace es ponerle dos tambores antes. Para que después vuelva a, digamos, al mismo beat. Pero me gustó mucho ese detalle. Porque realmente creo que hizo algo diferente. Y a la vez le dio esto que hablo yo siempre. De darle, como dejarlo respirar. Darle dinamismo a las cosas. Igualmente es un beat muy repetitivo. Pero creo que, al tener una letra tan densa. Que realmente está bueno escucharla. Estuvo buenísimo. No prestarle tanto atención al beat. Y escucharle, como que prestarle atención a la letra. Igualmente creo que la vibra del beat. Y el sampleo. Tremendos de parte de Giga. Me gustó mucho. Tremendos de parte de Giga.